El 2020 quedará grabado a fuego en tu mente y en tu corazón, como el año más irreverente, atípico, increíble, impensado, atroz, lleno de contradicciones. Cuando creías que todo estaba dicho y hecho, que nada podía mover las cosas de su eje, el mundo paró. Todo quedó en un perpetuo limbo, donde las hojas en otoño quedaron aletargadas, suspendidas en el tiempo. Cambió tu historia y la de muchos que ya no están, que ni siquiera pudiste despedir, pero elevaste una oración con profunda emoción. Tampoco pudiste salir de tu casa, pero le dedicaste más tiempo a tus hijos. No pudiste abrazar a tus padres y a tus amigos, pero aprendiste decir con más frecuencia, te quiero, te extraño. Las redes sociales se convirtieron en tu fiel compañía, en tu maestro, en tus ojos para mirar el mundo. Aprendiste que tienes una fuerza arrasadora, que a veces le das demasiada importancia a cosas insignificantes. Que el verdadero valor de la vida es vivir la compasión enérgica cada segundo de tu existencia. Guarden tu alma el 2020 como una valiosa lección. En este 2021 darás el primer paso luego de muchos resignados. Seguro no te llevará de inmediato a donde quieras ir, pero te sacará de donde estás. No dejes que tu felicidad dependa de mil y un detalle. Aprende a sentirla, a valorarla, a descubrirla. Sé feliz todos los días. Tienes varios motivos para hacerlo. Cuenta todas tus bendiciones y te sorprenderás. Disfruta a diario cada día. Ríe, sí, ríe mucho. La felicidad no es inalcanzable. Está a tu lado todos los días. Solo debes descubrirla y no dejarla escapar. Anímate, sí, anímate a transitar el camino de tus sueños. Bienvenido 2021.